¡Hola! Bienvenidos a Vicky Receta Fácil. En este video vamos a preparar estas deliciosas mini banderillas de salchicha y queso. Acompáñame a prepararlas facilísimas de hacer. Los ingredientes que vamos a necesitar son salchichas, de las que sean de tu preferencia, queso, que lo puedes conseguir en palitos o en trozo y después tú partirlo. Yo aquí estoy utilizando mozarella, pero puedes utilizar manchego, cheddar, chihuahua, etc. Palitos para rocheta. Si no pudieras conseguirlos, puedes utilizar palillos, nada más busca de los que son más grandecitos. Una taza de harina de trigo. Una cucharadita de polvo para hornear o rollar. Una cucharadita de sal molida. Dos cucharadas de azúcar glas o azúcar pulverizada. Si no lo pudieras conseguir, puedes utilizar azúcar normal. Un huevo. Pimienta negra molida, esta es opcional. Aceite para freír. Agua mineral, la necesaria. O si no, puedes utilizar leche o agua normal. Y para acompañar, salsa katsu y mostaza. Vamos a poner en un bowl o en un refractario, la taza de harina de trigo. La cucharadita de polvo para hornear o rollar. Cucharadita de sal molida. Dos cucharadas de azúcar glas o azúcar pulverizada o como te comenté, si no, azúcar normal. Y opcional, pimienta negra molida. Al gusto. Mezclamos perfectamente estos ingredientes. Una vez mezclado, vamos a poner el huevo, pero lo vamos a abrir primero para asegurarnos que esté bueno. Ya que lo abrimos, lo ponemos junto con todos los polvos. Y vamos a ir poniendo poco a poco el agua mineral, leche o agua, lo que hayas decidido. Poco a poco porque no queremos que nos quede aguada esta mezcla. Poco a poco porque no queremos que nos quede aguada esta mezcla. Esta es la consistencia que queríamos lograr. Utilicé toda la cantidad de agua mineral que tenía en esta tacita. Ya solamente terminamos de integrar para asegurarnos que no quede ningún grúo. Ahora la llevamos al refrigerador para que repose un rato, mientras le ponemos los palitos a las salchichas y al queso. A las salchichas asegúrate que no tengan plástico y algunas que traen este. Si es el caso de las que tú conseguiste, hay que retirarse. Una vez que se los retiraste, las vamos a partir ya sea por mitad, en tres o utilizar de las que son de cóctel. El queso lo vamos a sacar del refrigerador hasta el momento de la preparación, para que esté frío y tenga una consistencia más firme. Ahora vamos a poner un poco de harina de trigo para enharinar salchicha y queso, para que así se les pegue mejor la mezcla. Puedes enharinarlos antes o después de ponerlos en el palito de brocheta y puedes hacerlos de puro queso, pura salchicha o combinados. Si los vas a enharinar después, hay que asegurarnos de que queden bien cubiertos de harina. Y retiramos el exceso. Vamos a poner aceite a calentar suficiente para que se alcancen a sumergir las banderillas. Le encendemos a fuego alto y esperamos a que se caliente. Una vez que ya está caliente el aceite, lo comprobamos con un poquito de la mezcla. La vamos a dejar caer. Y si ya hace estas burbujitas, es que ya está listo. En este momento, le vamos a bajar al fuego. Le vamos a poner entre medio y bajo. Vamos a pasar cada salchicha o queso por la mezcla, que quede bien. Bañadita con esta, así de esta forma. Esperamos a que se escurra un poquito. Y ahora sí, lo llevamos al aceite. Es muy rápido. Vamos a esperar solamente a que tome un color doradito. Es importante que el fuego no esté muy fuerte, para que no se vaya a quemar y quede bien cocido. Dura aproximadamente de entre 2 a 3 minutos dentro del aceite, dependiendo de la intensidad del fuego de tu estufa. Una vez que ya toma este tono, lo sacamos y lo ponemos en un plato con toallas de papel absorbente. Hacemos lo mismo con las de queso, que quede bien bañado, asegurándonos principalmente en las de queso que quede completamente cubierto, porque si no se nos va a salir el queso. Y lo llevamos al aceite. Hacemos lo mismo con la combinada. Y así le seguimos con el resto. La mezcla rinde para de entre 16 a 18 banderillas. Súper fáciles de preparar y económicas. A los chicos les van a encantar y a los grandes también. Aquí al final de este video, o aquí en estas tarjetas que están apareciendo ahorita, o aquí abajo en la descripción, te voy a dejar links de recetas facilísimas y deliciosas como estas banderillas. Te invito a que te suscribas a mi canal, es completamente gratis. Comparte con todos tus conocidos las delicias que se preparan aquí en este canal. Y dale dedito arriba a esta receta. Ahora probemos a ver qué tal quedaron. Ya solamente las decoramos con cazzo y mostaza. Voy a probar esta que es de salchicha. Y ahora esta que es de queso. Qué delicia, cualquiera de las dos. Deliciosas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!